Somos una empresa Pymes dedicada a la remodelación de edificios. Hace como un año que estamos implementando la factura electrónica. Desde que empezamos a usar factura electrónica hemos sentido un ahorro muy grande en lo que es los parqueos y las gasolinas, ya que no tenemos que tramitar físicamente todos los documentos. Nuestra empresa ahora tiene la información ordenada y accesible. Eso nos permite concentrarnos más en lo que son las ventas y la producción y no tenemos que estar en el seguimiento de las facturas. El servicio que me ha brindado GTI ha sido muy bueno, muy ágil y ha superado todas mis expectativas. Por eso yo les recomiendo GTI.